el equipo de New Way Perú y vamos a ver como responde también con otro mago que pueda significar un temor en sus manos aseguran a la IVE por parte de Infamuyoga podría ser para Eros un pick de una Kagura por el tema de la movilidad pero vamos a ver que alcanza a seleccionar, aseguran nuevamente lo que es al Cloud, un poco más de del game para ellos pero está también interesante cual va a ser la fortaleza por parte del equipo de Infamous, mi estimado Fletch porque el Ruamer ahora volvemos a algo parecido la penetración física para lo que es el equipo de Infamous va a tener que ser muy pero muy necesaria en manos de Iritel y en manos de Linga porque hay bastante resistencia del otro lado si, justo eso además de que la opción de que Sebastien pueda entrar puede ser este flip-flap que prácticamente es entrada por salida por parte de Cloud, podría ser interesante para cortar la vida de Iritel de también de Ive o If, como lo quieran llamar en el Back Damage y esto tiene que tener cuidado ojo, la supresión por parte de Franco podría ser un elemento bastante contundente ahora, espero que el equipo de New Way Perú no esté abusando en el exceso de resistencia y de sustain en el campo de batalla para los que no estén familiarizados sustain es prácticamente los héroes que permiten tener un poco más de aguante en las TF que te regeneran vida que te dan escudo que te dan resistencia o que prácticamente disminuyen el impacto de daño para mí es un héroe que otorga sustain al equipo en la TF pero siento que todos todos, todos los elementos que estamos viendo son de alto sustain a excepción de Sebastien que vendría a ser el canon el cañón entonces si el cañón falla el resto del equipo simplemente tiene sustain y aguanto y esto es algo que el equipo de New Way Perú tiene que cuidar mucho del otro lado Lolita podría estarle dándonos martillazos a Cloud dejarlo muy mal posicionado y esto podría ser pues prácticamente en una situación complicada porque una vez que salga el tirador de New Way Perú el resto del equipo de Infam Young podría estar teniendo mucho impacto de daño principalmente para late game date cuenta que las opciones son Link, Esmeralda e Irithel y si las cosas salen un poquito mal la realización de Eve y su daño que también puede ser en área de una manera bastante fuerte podrían estar concretando además conozco muy bien este combo de realización en área más el CC de Lolita mediante el rocket el martillo cohete son de las cosas más peligrosas y creo yo y a mi parecer que el equipo de New Way Perú tiene que ser muy inteligente hasta que el enemigo llegue al campo de batalla para meterse entrar y tener todavía el safe para la TF en contra mis estimados dejo de comentar el análisis y le paso el micrófono al buen Lucky quien estará narrando todo lo que sucede en este segundo encuentro ahí está gracias mis hermanos Fletcher mis hermanos por el pase y ya estamos rápidamente en la tierra del amanecer el segundo mapa de este primer VO3 entre la escuadra de New Way Perú contra los chicos de Infamous Jan para las personas que recién se conectan y pueden ver en la parte superior la escuadra de Infamous Jan tiene una partida a su favor así que pues los que están con la sobe en el cuello es la escuadra de New Way Perú y vamos a ver si es que en esta partida pueden recuperar su cuidado la parte central comenzamos a ver el posicionamiento y el movimiento de la escuadra de New Way Perú y Franco que no conecta el gancho no logra llevarse a nadie y siento yo que Franco es un arma de doble filo porque es un héroe que depende mucho de su gancho entonces si es que lo sacas y no conectas los ganchos adecuados pues el héroe se termina perdiendo y aquí estamos viendo como en la parte inferior Irithel comienza comienza a molestar pero no al final Eros junto con Fab uy el gancho que no conecta Laxus que retrocede y se termina salvando parte superior Dominic se queda con casi nada de vida y tiene que regenerarse al igual que Dinas y Ryan y pues ambos equipos como que se ven se saludan pero nadie concreta en bueno con el kill que es lo que queremos ver hasta el momento un minuto con 40 segundos y aquí Eros se compromete un poco quiere molestar a Lord Knight Franco también que se encuentra en la parte de abajo cuidado aquí puede conectar el gancho pero no solamente trata de molestarlo se compromete demasiado cuidado la sobretención le puede terminar costando parpadeo tiene que correr pero no va a dar reduciente y es así como la escuadra de Infamous se termina llevando este importante kill y justamente lo que mencionaba mi estimado Bet el hecho de no conectar los ganchos comprometerte mucho sobre extenderte no solamente le termina costando el kill sino también le termina costando también una tortuga que se termina llevando la escuadra de New Wave Perú un gancho que nuevamente no conecta y es que el pick de Franco poco a poco se puede terminar teniéndole total y es que es muy decisivo mi estimado Lolaq y mi estimado Fletch por el tema de que puede un gancho definirte la partida un gancho definirte un objetivo y después de esto es lo que se viene tras de sí un avance de líneas un ganancia de torres un ganancia directamente de posicionamiento miren el trabajo que está haciendo Mike cerquita el exo del equipo enemigo combinación directamente buena ulti también de Lolita combinación también con Lornaia a distancia coqueando a Dinastinada que hacer alcanzan a llevarse la baja por parte del equipo a Dinfamus Yunga llevándose ahora a la segunda en sus manos no alcanzó a conectar ya le da visión por aquí Atahualpa que está disponible de lo que es un buff y va a intentar al menos robarlo lo más pronto posible Dejan sin parmeo un poco tarde Mike alcanzaba a perder ahí una información de las líneas recuperación por parte de Dominic porque al principio veíamos una ralentización en la jungla más que todo por Mike invasión no le permitieron llegar al nivel 4 rápidamente a Linga y por el otro lado alcanza a aprovecharlo muy bien viene por aquí también la ult en manos directamente sí señores De Franco combinación con el Balmory una bajas para el equipo de New Way Perú que lo hace bastante bien mientras tanto Mike sigue por aquí generando bastante presión un gancho de Franco por aquí preparen a Tefava lo agarra Gancho no alcanza a conectar a salir corriendo Sebastián lo persigue muy bien Dominic llevándose la baja Fatality de Parameo lo hace bastante bien y sale corriendo Sebastián la alcanza regresar hacia la línea de medio de la línea inferior que casi alcanzaba también a caer en manos de Ling que buena persecución va a intentar también aguantar se van a llevar toda la placa de Nuro en la línea inferior viene también cortando lo que es la línea en manos de Dinas y va a intentar al menos asegurar aquí en Alaxius puede ser lo encierran si tiene parpadeo así que no hay problema últimamente Faramis les alcanza a salvar la vida y les alcanza a dar un poco más de respiración oxígeno por ahora en manos del equipo de Anyway Perú que por lo pronto está sobreviviendo a las TFs nada más ni nada menos que por Faramis por esa ult importantísima que por lo pronto no sigue generando bastante presión de Atahualpa el trabajo que está haciendo los propios hace Mike por aquí también queriendo llevarse al Axus papá que se confía un poco tenía parpadeo viene por aquí llamada la persecución directamente Dominic no alcanza a conectar llevándose la baja y la tortuga a ver a quién se la puede llevar regresa al horno muy poqueado Mike sigue molestando parpadea Fatality un par de básicos más y para casa se lo lleva viene Sebastián queriendo llevarse también la kill no alcanza lograrlo 4 a 2 el marcador cae en las TFs por parte del equipo de NUWEY PERU gancho preparenos señores me alcanza a conectar para donde levanta like con todo el amor y con todo el cariño estimado Fletch dale a las TFs el equipo de NUWEY PERU y no le va para nada mal esto es algo esto es algo que me sorprende y es que están bien constituidos y tienen buen aguante aunque de momento algo que me está gustando mucho en manos de Infamous es el posicionamiento de todos sus héroes el back attack por parte de Lord Knight permite ralentizar adecuadamente el front attack por parte del resto del equipo y la agresividad del Axus hacen contundentes los ataques sobre héroes en momentos muy precisos y aquí es donde la situación se puede complicar a NUWEY PERU si no saben quitarse de encima la marca bien jugado regresa Franco le mete una supresión que hasta en sueños lo va a tener pero llega Dominic la alta movilidad por parte de Link le permite concretar una kill muy buena sobre lo que es el tanque del equipo de NUWEY PERU ahora estamos tratando de robar un poco de jungla y a pesar de que Uranus y Mike están tratando de hacer corte de línea las cosas no salen tan bien se viene te dije donde está el daño ya no hay daño están corriendo peligro se viene con todo el combo es bastante contundente parpadea la persecución Ero tiene el arrastre mágico pero ya viene fatal y que le brinca la entaza a las flechas directamente a Paramus para volver a mandarlo a la tumba se viene con todo Lord Knight tiene problemas Lord Knight que lo revienta Lord Knight que no puede hacer mucho eso es lo que te estaba hablando en el momento en que ya no tengan el daño el resto del equipo va a estar a merced del ataque de Infamous y me gusta el posicionamiento justo te estaba diciendo mira ya estamos viendo la repetición el posicionamiento de Lord Knight el front attack la manera en que comienza a conectar y a desgastar el tango por lo cual me gusta mucho más la competición y la estructura de ataque del equipo de Infamous New Wave tiene que tener cuidado porque no deben de perder el daño frontal o el daño de alto movimiento que es clave se viene con todo ¡Epa! ¡Grandes! ¡Grandes! ¡Bien juego por parte de Omi! ¡Bien juego por parte de Omi! ¡Bien juego por parte de Omi! pues prácticamente terminas resepultando a Farrah mis señores esta jugada les acaba de salir un poquito complicada y donde se venía viviendo un poquito de presión en la zona de Mid termina siendo contraproducente mi estimado Loki sí y aquí la escuadra de Infamous se termina recuperando de alguna u otra manera cuidado en la parte superior Fatali que se va en contra de quién de nada más y nada menos que de Mike Mike retrocede por Padeo se tiene que ir porque si no es un kill muy fácil y sencillo así que vamos a ver si contrarresta ello me gusta lo que está haciendo la escuadra de Infamous hasta el momento cuidado que New Wave Perú no puede darle ese tipo de aperturas ni ventaja porque ya sabemos lo agresivo que está jugando el día de hoy los chicos de Infamous pero cuidado porque la parte central van a terminar matando a Lorna y la contra iniciación que llega rápidamente Fab que puede terminar cayendo le puede costar la vida Fab que se nos va a terminar muriendo pero Atahualpa puede caer en el intercambio cuidado que acaban de caer dos por parte de la escuadra de Infamous pero la pelea continúa vamos a ver si puede terminar cayendo Dominic que retrocede Fatali por la parte trasera haciendo el teño colateral y al final los chicos de New Wave Perú se terminan llevando dos importantes kills en la parte central cita nueve en el marcador ocho minutos de juego una diferencia en el oro pues no hay mucha tampoco que digamos que están a la par y esto es lo que me gusta ver partida pareja se terminan llevando la torre a la parte de medio pero le va a terminar costando la vida a Dina Silayo pero no decía retroceder Dominic porque sabe que se encontraba por ahí Franco mientras tanto parte superior Fatali que trata de hacerlo retroceder a Mike pero a Mike poco le importa cuidado del uno contra uno Laki que puede entrar con la parte trasera Mike le puede terminar costando la vida a la sobretención vamos a ver si lo van a terminar matando el oro que va a salir en cualquier momento pero cuidado la sobretención le termina costando la vida a Mike lamentablemente el Lord porque si aquí pelea los chicos de New Way Perú va a ser 4.5 y esto mi estimado no les conviene al squad de New Way Perú para nada pero ya sabemos también en la buena seguramente que trae lo que es el Balmón con su ulti y la buena retribución que puede asegurar este Lord por eso renuncia y vamos a este objetivo decide retirarse parpadea justo Eros no se quiere arriesgar tira lo último para que llamen sobre lo que es Lolita compacta totalmente todo el control sobre lo que es Esmeralda buen daño de Dominic tocadísimo enfada decide retirarse sale también corriendo a Tagualpa porque por poco alcanzaba a caer y Dirosti va a querer hacer el Lord vamos a ver si señores viene directamente de que también alcanzó a baquear lo que es el no alcanza a estar cerquita Dominic viene también lo que es la visión en manos directamente del Axus Lord se lo lleva al equipo de New Way Perú pero viene también alcanza a arriesgar mucho le llevan directamente a Sebastián también a Eros no va a que hacer dos muertos para el equipo directamente de lo que es de New Way Perú que aguanta la lista de Mid pero se viene toda la embestida del equipo de New Way Perú yoga en la lista de Mid de parpadea Justico Pava y alcanza a resguardarse bajo torre Lord no mejorado pero ayuda bastante a reforzar lo que son las líneas lo hace demasiado rápido y buena lectura para el equipo de New Way Perú tenía el momento exacto para llevarse ese Lord baquearon varios integrantes del equipo de Infamous y aprovecha muy bien el tiempo con los ganchos de Pava puede ser una puerta interesante para que venga la recuperación para el equipo de New Way vamos a ver si lo puede lograr Mike lo que está significando en esta partida ahorita lo vimos cuando alcanzó a morir le baitea las habilidades a tres integrantes del equipo enemigo Iritel Lolita y Aide así que esto se puede compartir en una masacre por aquí también cerquita y puerta Lord Naya le cansa a ser caída por parte del equipo de New Way Perú muy solita y se viene el Lord mi estimado Fletch ahora a defender el equipo de Infamous a ver si de pronto lo puede lograr yo creo que la defensa va a estar contundente el equipo decide redistribuirse y tratar de hacer un impacto un poquito más estratégico a las líneas o a las torres que siguen sobreviviendo lo logran están empezando a robar prácticamente posicionamiento y la ganancia de mapa que llegaba a tener un poco el equipo de Infamous comienza a ser prácticamente contrarrestada por lo que es este pequeño Lord y el equipo de New Way Perú algo que tengo que destacar al igual que lo que acabas de comentar es que Mike está haciendo un juego muy importante la raza de la marca el desgaste de habilidades siempre Uranus va a ser un héroe que tenga al servicio pues prácticamente este tipo de situaciones y hay que tener cuidado pareciera que la situación estaba bastante bien pero Uranus poco a poco fue mermando un poquito el impacto de sus esbirros y esto le permitía tener un poquito más de daño en la zona central y en la zona de top cuando la TF estaba en bot se viene con todo lo tienen Uranus lo tienen que desgastar Mike brinca papá que jugó por parte de Atahualpa tiene que mantenerse distancia de este Lion que no va a fallar ahí pero señores le hacen la ratona y viene Lolita va a parpadear no conecta con nada había una Natalia por ahí en la funda se viene con todo por parte de Atahualpa se viene la preparan vamos a darle hasta para llevar enfocada ese escudo de Lolita preciso hermoso escudo de Laxus on time me encanta ese tipo de reacciones me encanta papá porque siempre siempre se ve el timing que tienen los jugadores ya cuando saben que viene una habilidad cuando se aproxima un enemigo saben las intenciones que tiene el enemigo y este tipo de situaciones son las que uno llega a disfrutar de momento en base a lo que está pasando el equipo de New Way Perú retoma el campo de batalla justo como lo estaba platicando tienen mayor ventaja tienen mayor posicionamiento pero estamos corriendo en tierras desconocidas para lo que son los integrantes del equipo de New Way Perú late game es aquí donde lo que es Dominic o bueno mejor dicho Link empiezan a dominar una una entrada muy mala por parte de Sebastián que no logre concretar el daño que ha estado generando con el intercambio mediante Dexter y esto se va a complicar esto se nos va a complicar estamos viendo que rápidamente comienzan a capitalizar el Lord que va a ser de suma importancia 13 minutos en el campo de batalla ventaja interesante Dominic se va a reasgar va a entrar bien jugado por parte de Eros dando ya la visión contra el jungla no creo que lo vayan a poder robar Laxus que va a querer marcar por ahí alguna habilidad va a tener que meter el escudo para defenderse dicho y hecho que viene con todo le mete el escudo viene Fatality el Lord está a 3 pezitos de vida se viene el desgaste Sebastián lo hace perfecto se están llevando a Dominic y aquí el Lord termina el malo del equipo de New Way Perú la persecución ahora es contraria Laxus tiene problemas Maygas explotar a Lolita esto no viene nada bien y por ahí le juega un bailes trisimo al cabo del equipo de Perú Atahualpa pero logra conectar con una última y de una manera especial la ventaja es numérica por parte del equipo de New Way Perú tienen que aprovechar la defensa es un poquito complicada estamos viendo DPS estamos viendo resistencia y back damage tendrá que tener mucho mucho cuidado el equipo de Infamous aquí estamos viendo la restricción Lolita mete el stun directamente nos queda libre Atahualpa tratando de incomodar la tienda este año no logran ahí amenizar parte de lo que está sucediendo vámonos al live por favor porque está ya la compactación muy fuerte en la zona de los inhibidores y este clash que vamos a ver a continuación puede ser todo o nada ya están recuperados los integrantes del equipo de Infamous vamos a ver cómo Patalito comienza a desgastar y esto es lo que yo te estaba diciendo esto es lo que yo te estaba diciendo Loki tierras desconocidas para los héroes del equipo de New Way Perú late game aquí domina Iritel este es el dominio de Iritel este es prácticamente el gobierno de Iritel porque a base de crítico a base de velocidad de ataque cualquier héroe que esté posicionado recibirá demasiado daño y acompañado de un Lord Knight y su y pues prácticamente estarán haciendo el escape de manera complicada de manera imposible mi estimada Latina si aquí no aprovecharon muy bien que digamos el squad de New Way Perú ir a capitalizar la estructura por el hecho de que tenías el Lord mejorado aún así tú mencionabas el tema de Iritel todo el daño que le termina ocasionando al Lord mejorado se lo termina llevando parecía parecía algo de papel entonces por aquí una sobrevención de los chicos de New Way Perú le puede terminar forzando el kill también mientras tanto Infamujang baja sus revoluciones y es que el juego es así la partida lo tiene el squad de New Way Perú por el tema de agresividad pero en tema de defender Infamujang lo puede hacer a la perfección cuidado conecta el ganso lo puede terminar matando sin problema de Atahualpa pero no se va a terminar salvando cuidado ahí está va a llegar a la contradicción Atahualpa que retrocede pero la contradicción es un poquito mejor por parte de la escala de Infamujang tiene que retroceder y es que aquí Franco no conectó buenos ganchos a inicio de partida pero aquí se está reivindicando dos buenos ganchos bien posicionados termina haciendo que Atahualpa termine cayendo contundentemente me gusta lo que veo otro gancho pero ahí lo termina fallando Franco y es que aquí los ganchos son decisivos como decía de también al inicio pues Franco si conecta un buen gancho el héroe que en contra que conecte está muerto y entonces cuando lo mates ahí es donde la escuadra de New Wave Perú se va a lanzar con todo y lo acabamos de ver en la Inflight ante New York el Lord mejorado acaba de salir en la parte inferior y vamos a ver si es que los chicos de Infamujang deciden pelear esto es un Lord en el cual Infamujang lo necesita sí o sí se va a comprometer o va a esperar nuevamente a defenderlo nada más por ahí Franco dando información se compromete rápidamente vamos a ver a quien va a terminar matando rápidamente el Lord que puede terminar cayendo pero no mientras tanto Maika llamando llamando jalando la marca el Lord vamos a ver el Lord y la Seleidon va a terminar llevándose en problema alguno y ahí están los chicos de Infamujang quieren seguir peleando o retrocedemos con parte de Vitality hace el detenimiento lateral acaba de caer Dominic mientras tanto Maika también cae en el intercambio Atahualpa vamos a ver qué puede terminar haciendo aquí tiene que correr Sebastián porque si no la Seleidon está totalmente muerto se le sacan de caer y es así como el marrecador todavía se divide está parecido el juego el Lord va a terminar yendo por la parte superior pero nuevamente veo que no están aprovechando los dos Lord que se terminaron llevando la escuadra en New Wave Perú tanto el anterior como este no le sacan un buen provecho no lo ha hecho mi estimado Lucky mi estimado Fletch la primero no hubo sincronización de líneas ahora en esta oportunidad creo que encuentra la manera el equipo de Infamous de poder desconcentrar o desequilibrar la buen manejo de las CFs que estaba teniendo el equipo de New Wave Perú número uno empieza a encontrar por parte de Esmeralda el Focus sobre lo que es Paramus no permite que se acerque a sus compañeros para que no pueda entregar esta cuestión o esta buena importancia mientras vamos viendo el buen rendimiento de nuestro Redmi Note 11 es el smartphone oficial de la Superliga que eso muchachos parece como si jugaran en él impresionante alcanzan a darles el mejor rendimiento y les contaba tenemos una muy buena lectura por parte del equipo de lo que es Infamous Yonga buen focus sobre lo que es Paramus buen focus cuando alcanzó a mal posicionarse sobre Mike que ya no tenían como tal distracción y mientras tanto el oro una buena retribución por parte de Dinas Lion alcanza a asegurar este objetivo el primer lo nudo sincronización en este segundo perdieron la TP pero ojo lo decía Fletch no hemos visto New Wave Perú en Let's Game y aquí es donde vamos a ver cuál va a ser la fortaleza cómo se alcanzan a mover cómo alcanzan también a aprovechar como tal la largura de los minutos en esta en esta batalla pero es muy importante recordemos si gana esta partida el equipo de Infamous alcanza a asegurar 2 a 0 3 puntos en la tabla de posiciones pero ojo que New Wave Perú quiere también lograr y forzar a una tercera partida 45 segundos mi estimado Fletch ojo con el focus está haciendo el equipo de Infamous si no están como tal defendiendo al Paramus o de pronto no aprovechan bien la ulti del Paramus porque la están baiteando muy bien el equipo de Infamous no van a tener ese recurso importantísimo que por ahora desde Early y Mid Game les está dando la ganancia en las TF tal cual tal cual y aquí la situación es que Mike también está preparando un ataque muy importante ojito que le arrebataban ya lo que era el Blue directamente a Dominic esto significa pues una falta de movilidad también para lo que es este asistino por lo cual el equipo de New Wave Perú podría tener ventaja a menos de que quieran desgastar mediante pues ventaja numérica al equipo de New Wave Perú podría hacer esto interesante y es que Uranus estaba haciendo un trabajo excelente de meter un poquito de incomodidad en la línea superior por lo cual desestabiliza totalmente el posicionamiento y le otorga la ventaja a New Wave Perú de poder hacer un lot vamos a ver ahora como el equipo de New Wave Perú empieza ya a capitalizar por dicho a tratar de capitalizar lo que es el lot pero ya encontró un Blue por ahí Dominic no Dominic este ataque desde la parte de atrás le viene bastante mal a New Wave Perú viene Sebastián no hace kill se le acaba de revivir está yendo el Axus el intercambio puede ser peligroso tiene nuevamente ojo con Fatality el match no conecta parpadea su peli bien jugado pero en la parte del front no viene en el cari hermanos de Danny Slayer haciendo un trabajo excepcional hasta Walpa castiga directamente hay mucha vida por parte del equipo de New Wave Perú no creo que la vayan a poder contar se viene Fatality tiene problemas tiene Mike ralentizado se lleva el Euronius qué manera de salvarse dos héroes por parte de cada una de las escuadras esto señores no se vive en las rankings normalmente esto se vive en la MLSL señores en vivo y directamente para todos ustedes y aquí estamos viendo la repetición del juego y un juego por parte de Danny Slayer Franco parpadea suprime a Agui lo hace bastante bien y esto es algo que pues le complica mucho el juego al equipo supieron contrariarse de manera adecuada pero de momento no puede ser que cae en manos de New Wave Perú y esto es cierto cae en manos de New Wave Perú es que no había manera de defenderlo lamentablemente el jungla por parte del equipo de New Wave Perú puede hacerse un Lord y puede asegurarlo sin problema alguno y no hay manera de que el equipo de Infamous pueda defenderlo debido a que no hay una característica que el equipo pueda quitarse de encima a lo que es la ultimate de este Palmon que sabemos que asegura bastante bien 21 minutos de partida un encuentro peligroso ambas escuadras están completas ambos jugadores están ya en el campo de batalla hay un gran problema y una enorme diferencia y es que el impacto de este Lord podría hacer sufrir demasiado al equipo de Infamous estamos viendo que Dominic puede hacer una limpieza para desequilibrar las líneas y de esta manera mantener al buen Durán es ocupado lo cual se me hace muy inteligente pero no deben de sobre extenderse había jugado por parte de Vitality tratando de recibir un Lord desde la parte frontal para que de esta manera no impacte al 100% en el inhibidor y ya les está prácticamente pidiendo agua auxilio ayuda porque no puede mantenerse y otra vez la misma jugada yo veo a un New Way Perú que no ubican cómo terminar la partida y mejor dicho a un Infamous a un Infamous que realmente sabe cómo cortar el empuje del equipo de New Way Perú y no están pues prácticamente recibiendo el daño se viene grave error por parte del equipo se queda estancado sacrificio Vitality prácticamente está fuera ya no hay cómo defender se están llevando por ahí una estructura bien jugado que les empieza a meter el agua al barco no creo que vaya a haber manera de poder salvar a estos señores si conectan correctamente la ventaja numérica es algo que les puede doler demasiado el equipo de Infamous que viene nuevamente van a entrar con todo no van a dar chance de sobrevivir Blacksburg tratando de defender ya entra Mike para poder hacer el desgaste la última y por parte de Lorna y bien posicionado el desgaste interesante en paz se está yendo bien jugada la defensa por parte de Infamous New Way Perú tiene que retroceder no se debe de sobre extender se está sobre extender ya se gana Dominic ya se gana 2 3 esta ventaja podría ser esto puede ser el final mis estimados la persecución va a ser bastante contundente por parte del equipo de Infamous sobre los restantes del equipo de New Way Perú pero si no estaríamos calentando el campo de batalla mi estimado Lucky para un un Lord más y ahí está la escuadra de Infamous termina defendiendo y es que todavía no encuentra la escuadra de New Way Perú la perretura para terminar esta partida Fatality tu daño explosivo ya va a terminar saliendo en cualquier momento y con ello directamente a la parte central cuidado la torre está a punto de caer y esto poco le va a importar a la escuadra de Infamous Young pueden ir el todo nada son 20 segundos en el cual no vamos a tener a Sebastian o terminamos retrocediendo pero mientras tanto por ahí estructura vamos con todo cuidado ahí está puede caer y ahorita haciendo lo que puede y a retroceder y es que saben que el daño de la estructura que se termina siendo es muy importante Mike cortando la línea vamos a ver si va a terminar cayendo aquí pero muy importante el trabajo de Mike borró mi cuenta nueva a retroceder nada más lo que terminamos consiguiendo por parte la escuadra de Infamous Young es la segunda para la parte central y el Lord que acaba de salir aquí vamos a ver si la escuadra de Infamous Young puede llevárselo o Niwe Perú va y lo capitaliza Atahualpa dando información sabe dónde se encuentra la escuadra enemiga y Dominic por su lado en contra de Mike creo que el enfrentamiento a la parte inferior va a ser un 4 contra 4 porque va a demorar un poquito más que llegue Uranus porque al final de cuentas pues el que está llegando es Link prácticamente el Lord puede caer en cualquier momento vamos a ver el daño Atahualpa que se compromete va con todo ya veo el objetivo claro Eros que puede terminar cayendo el intercambio cuidado Fatality por la parte de la sección haciendo el daño colateral que puede terminar matando Eros Eros que termina cayendo no me lo acuerdes y ahora aquí va a terminar subiendo los estragos de la sobretención Atahualpa termina muriendo en el intercambio y ahora sí el Nexo Dominic el Nexo vamos a ver ahí está en la parte superior derecha al final de cuentas se termina salvando pero no Dina Sinai ojalá de la marca Fatality haciendo el intercambio colateral no termina conectando el gancho franco pero no Fatality puede terminar cayendo parpadeo se va a terminar escapando por la parte trasera también llega a toda la escuadra dentro del chico de Info John Mike puede caer no puede terminar matando esto sí como sucede no terminamos aniquilando son dos bajas a favor de la escuadra de Info John el Nexo el Lord puede caer también pero no el problema es que el Nexo puede terminar cediendo por contra la escuadra de Info el Nexo el Nexo el Nexo coniéndose el daño el Lord mejorado se encuentra ahí pero nadie quiere ir en contra del Lord porque el detalle es que te va a terminar desgastando de una manera excesiva y aquí estás a puertas de perder el juego la escuadra de Info ya un breve error le puede terminar costando la partida Dina Sinai por su lado comiéndose bastante daño a retroceder nada más el Lord el Lord quien se lo va a terminar llevando al parecer puede ser la escuadra de Info porque Mike está muerto no puede ser absolutamente nada más bien en contra de Thorny posiblemente pero el Lord se compromete demasiado bien puede terminar que el Nexo se queda con casi nada de vida Sebastián se compromete también vamos a ver a Dominic que tiene que retroceder y el Lord todavía no cae Esmeralda que llega por la parte tercera el Lord el Lord es el objetivo y se lo puede terminar llevando la escuadra de Info a no ser que Info a no ser haga una jugada de ensueño y se pueda terminar llevando el Lord cuidado ahí está perfecto porque puede terminar con los 10 minutos y se va a terminar llevando el Lord mejorado y ahora Fatality llevándose la vida de Sebastián van a ir todo medio al parecer quieren acabar el juego los chicos de Info lo pueden terminar haciendo pero que termina cayendo el Lord solo el objetivo claro en estos momentos es el Lord los chicos de Info pueden terminar aniquilando al Lord pero el Lord sigue avanzando tienen el daño por el 10 de la escuadra de Info Young Mike que trata de cortar la línea trata de esconderse escabullirse y nuevamente volvemos un borrón y cuenta nueva porque el Lord no lo han aprovechado de muy buena manera al escuadra de Guantiru pueden ir todos medio cuidado y así la digo que se compromete no pueden terminar matando parpadeo para atrás pero se compromete demasiado Fatality que casi lo termina aniquilando y con ello retroceder porque el dolor de cabeza se llama Mike que está con el Uranus y esto es lo que le termina cortando toda la iniciativa a la escuadra de Info Mundial pero aquí puede terminar pero yo la vida Mike cuidado tiene que reconceder parpadeo y se va sin problema alguno muy buen trabajo por parte de Uranus porque no les está dando este chance de acabar el juego a los chicos de Info Mundial si no fuera por Uranus créeme mi estimado Dez que esta partida yo hubiera tenido total totalmente yo le ya ya está esta jugada ya tiene un nombre se llama Tamalito el Mike se está haciendo unos Tamalitos ahí en la línea de Mid cortando líneas salvando a sus compañeros de Milagro ya no sé cuántas veces lo ha hecho 5 o 6 veces de Milagro que por ahora sigue aguantando y ojo que también con estas sobreextensiones que alcanza a tener el equipo tanto de Neue y Perú que también como un Famus los dos han cometido un pequeño errorcito porque bueno Ligue espera el momento para tirar una buena retribución pero se le olvida su vida le quitan la inmortalidad después lo alcanzan a dejar muy tocado y sobrevive de Milagro pero las buenas retribuciones es muy difícil ganarle el objetivo al Balmond a Dynasty Lion que está muy pero muy preciso con su ultimate y con la retribución ya hemos hablado en este tema del Let's Game ya no importa quién se alcanza a llevar tanto el lore si tus compañeros no están vivos si tu equipo muere aunque te lleves lore pierdes como tal la partida por el tema del DPS ya lo decía mi estimado Fletch la participación en esta oportunidad de la Irithel en Let's Game es una limpieza demasiado importante vamos a ver cómo lo puede lograr hacer Mike ya lo tiene empisteado un mal posicionamiento creo que le van a tirar absolutamente todo lo van a hasta tirar las medias y se va a llevar esa kill y con un jugador adicional puede ganar un par de partidas ojo que viene la persecución sobre lo que es el Mike no señores sale corriendo viene la limpieza también en la línea de vida del equipo de New Way Perú y todo el mundo todo el mundo a buscar un buen posicionamiento mi estimado Fletch y ahora de partida impresionante robando lo que es el buffo de Link lo dejan directamente sin este recurso importantísimo y viene ahora sí lo que es la pelea del lore 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 del minuto 30 este lore sí que va a pegar bastante fuerte el que arriesgue acá el que alcance a arriesgar todo lo que quiere puede ser bastante bastante peligroso el focus que le están haciendo también a Eros es bastante importante viene Eros tira la ulti se lanza por aquí Sebastián martillante sobre el divas y alcanza a llevarse muy bien a Dominic ojo también con el daño desde lejos Baja doble manos directamente de Fatality Baja doble tienen que baquear porque hacía limpieza Mike para hacer distracción en la línea inferior y ojo y ojo que alcanza a llegar la limpieza los bomberos cerquita del equipo muy bien de impabullón eso todavía no termina mi estimado Fletch el jungla del equipo enemigo está muerto no creo que sea buena idea llevarse ese lore por ahora lo que está haciendo Esmeralda es baitearlo y descolocarlo en dado momento de que el equipo de New Way Pro quiera hacer ese lore podría distraerlo y reiniciarlo haciendo que le cueste mucho más trabajo el poder tratar de capitalizar Dani Celayo no tiene oportunidad de poder hacerlo sabe que hay desventaja numérica y esto también puede salir caro si no lo hace contundente así que vamos a ver cómo reacciona se va a arriesgar y lo van a tratar de utilizar de esta manera vamos a ver si les sale la jugada Urano se está tratando de congelar en la zona de bot el equipo decide vender totalmente y creo que es inteligente lo que van a hacer van a cazar a Urano se lo van a llevar y entonces ustedes señores podría ser la ventaja numérica que está buscando el equipo de Impabus ahora sí aunque el lore aparezca podría ser importante la participación del equipo viene nuevamente el lore a 3 pesos viene Atahualpa viene con el desgaste nuevamente ya le ha visto a todo el mundo se viene el lore está a 16 mil de vida estamos con muy poquita vida se va a dinero se va a dinero Atahualpa está resistiendo viene Lour lo van a tratar de robar pero viene la persecución por parte del equipo de Infamous es peligroso señores porque ya tiene muy poca vida el equipo Dominic se va a arriesgar Dominic se va a tratar de posicionar para poder hacer este blue y de esta manera tener la ventaja estamos a 50 segundos de que Mike regrese en el campo de batalla y nuevamente se va a repetir la historia se va a volver a repetir la historia la ventaja numérica que tiene de momento el equipo de Infamous la ventaja numérica le va a permitir hacer la limpieza de lore en alguna de las zonas a mitad de lo que es el mapa no puede dejar que se acerque tanto y a pesar de que el equipo de New Way Perú pueda tener propuesta de atacar no les conviene salir no es conveniente por el legend de Italy el control de Lord Knight y por ahí pues las ultradas que pueda hacer el buen Dominic se viene nuevamente y que te estoy diciendo van a limpiar a mitad del mapa esto ya es algo que se ve debido al estatus en el que está en el campo de batalla si bien lo que necesita el equipo de New Way Perú es tratar de quitarte a Fatality y tratar de hacerlo a un lado desde ya aunque hayan matado ya bastantes veces hasta Dominic date cuenta que ha caído cinco veces en toda la partida y que ha sufrido daño colateral por tratar de entrar a la hora de matar a Sebastian y también a lo que es Eros con lo que es el levantamuertos vaya Faramis no logran terminar la partida porque la cúspida o mejor dicho la piedra angular de la defensa del equipo es Fatality siempre que Fatality corre peligro el equipo entra no importa que tanto hay que sacrificar a Tawalpa no importa que tanto hay que sacrificar al Axus inclusive el mismo Dominic se arriesga para poder salvar a Fatality porque de verdad que es el pack que están esperando y es el pack que los salva en todo momento y además que el equipo de Infamous está pensando de una manera muy inteligente date cuenta que pudieron haber ido por el Lord pero decidieron quitarse un elemento de suma importancia Mike cuando lo lograron tuvieron una buena ventaja a Tawalpa que se quiera arriesgar estaba ya haciendo la amenaza sobre la ultimate y no va a conectar nada de momento todo tranquilo 33 minutos de partida y siendo muy honesto es cuando los podemos llevar hasta 45 minutos el detalle va a caer en un simple error de parte de las dos escuadras en el momento en el que Fatality caiga la partida se cierra el telón pues directamente para el equipo de Infamous que viene con todo Tawalpa lo van a pelear le falla a la red lo conecta bastante bien aquí el desgaste es bastante interesante viene el Axus Lorta y hace realización la última es por partideros que viene muy complicado para Fatality cuerpo de la como todo un dios la está llevando de ese Lion problemas en el paraíso Laxus tiene poca vida hay que empezar a retroceder el equipo de Infamous podría buscarlo jalón por parte del gancho bien jugado se llamaba Axus a mi mir mi estimado pero haciendo la gila a la distancia de infarto señores porque parecía que el equipo de Infamous tenía la ventaja necesaria para poder comenzar a hacer el contragolpe recordemos que ahora a 65 segundos de revivir tenemos un lore en 21 segundos 20 segundos ya y esto es algo que Infamous pudo haber aprovechado pero quiero ser honesto y es que Franco Infamous acaba de salvar el día con ese gancho prácticamente crucificando Lolita para poder tener esto en ventaja en igualdad de héroes mi estimado pero que partida a inicios estábamos hablando del espectáculo que nos den pero no de este calibre 34 minutos de juego y hasta el momento tanto Dead como Fletcher es la primera partida que dura más de 30 minutos dentro del torneo el primer juego está durando más de 30 minutos de partida en el cual está en un vaivén de emociones ya hemos superado prácticamente los 100k en el oro en la experiencia también entonces aquí este lore va a ser muy importante hasta el momento la escuadra de Infamous no conoce qué es llevarse el lore pero por la parte superior vamos a ver a Mike nuevamente haciendo su trabajo jalando la marca para que el escuadra de New West puede ir directamente por el lore pero esto no se lo permiten los chicos de Infamous que ya saben el juego de Mike así que constantemente están como que alguien cuidando en la parte superior mientras que los otros cuatro comienzan a moverse en contra de el lore y estamos viendo el daño generado por parte de Fatality 206.090 mientras que Sebastián 165.000 y aquí pues también cae el lore Knight con 116.000 prácticamente entonces es muchísimo daño en el cual estamos ya en un juego de 35 minutos donde el lore ya comienza a ser más y más pesado es un poco más difícil llevarte este lore en estos minutos pero cuidado porque puede llegar a la continuización vamos a ver a qué van a terminar agarrando ahí está Atahualpa que se compromete demasiado tiene que salir Laxu que se compromete también vamos a ver a qué van a terminar matando aquí que van a terminar matando posiblemente a Lore Knight pero no se va a terminar salvando Dominic que se termina llevando la vida de Sebastián 83 segundos para que se maten luego de Red Asker Atahualpa que termina caiendo en manos de Eros que ya está todavía el Lord a nadie lo mira el Lord el Lord con 83.000 de vida todavía uno acaba de caer por parte de la escuadra de Infamuján otro acaba de caer por parte de la escuadra de New Wave Perú Borrón y Cuenta Nueva vamos a ver a Mike nuevamente la parte superior la sobreintensión le puede terminar costando aquí papadeo tiene que salir va a salir tipo a la parte trasera vamos a ver si lo van a terminar matando al final de cuentas Mike se va a terminar salvando y si muy osado lo que hace Mike aquí pero es que es lo que tiene que hacer lamentablemente él es el que jala la marca él es el que está engañando a la escuadra de Infamuján él es el que está proponiendo y dando el espacio a la escuadra de New Wave Perú para que puedan terminar yendo quizás por el Lord en la parte inferior se calman las aguas el Lord nuevamente como si aquí nada hubiera pasado y al final este Lord si es que se lo lleva la escuadra de Infamuján posiblemente veamos una recuperación por parte de ellos porque si no Infamuján tiene que buscar algún kill y nuevamente cortar en la mitad de mapa cuando el Lord termine saliendo a favor de la escuadra de New Wave Perú porque si es que avanza de la mitad del mapa se le va a ser más complicado tratar de aguantarlo porque se va a ir todo al nexo 37 minutos de juego chicos que partida estamos viendo 33 kills a favor de la escuadra de Infamuján 20 kills para la escuadra de New Wave Perú pero aquí no importa cuántas kills vayas lo que importa es quién termine llevándose las escuras quién termine llevándose el nexo y es así como la escuadra de New Wave Perú va a ir directamente en la parte inferior se quiere llevar el Lord Infamuján como que pues todavía no se compromete ya acaba de salir Atahualpa por ahí y con Atahualpa creo yo que si van a ir a todo en contra del Lord de Asimado tal totalmente de acuerdo mi estimado Lucky ojo con esto va a ser baiteado del Lord este Lord que pega demasiado tenemos 80 mil de vida para el Lord para que se lo puedan hacer se pueden tardar aproximadamente un minuto y medio casi dos minutos de partida y obviamente teniendo en cuenta la presión del equipo rival no es tan buena idea ojo con la presión en la línea superior también de un lado sorprende directamente a Fak que tiene que parpadear rápidamente con la ulti también del Axios que puede caer ahí está falla el gancho falló el gancho y le puede caer acá todo el daño sobre Fav va a morir se quedan sin Robert por parte del equipo de Anyway Perú y ahora va a intentar llevarse ahora sí el Lord 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 del minuto 38 para el equipo de Infamujoga que se espera por acá creo que lo va a intentar pelear sí señores se va a intentar meter también para Abis que tiene una buena ulti pendientes también en Gondinas y que va a querer robarlo y en ese lanza también Eros reparte daño Sebastiano con que el Lord el Lord el Lord el Lord el Lord se lo lleva se lo lleva a Eros papá que lo alcanza a robar de milagro se lleva al Lord por parte del We Perú debo intentar que ver también la quinta de Dominico señor elegir a la inmortalidad también ahora no pero May también alcanza a morir reparte daño Lord pero no es suficiente viene el daño también sí señores de May a distancia no es suficiente Eros papá Eros lo que alcanza a hacer pero no finalizan bajador en manos de Atahualpa está totalmente solo Sebastián también cerquita a Dinasti el daño lo que alcanza también a pegar Sebastián puede ser todo anexo se acerca en la línea de vida aguanta Atahualpa Lord con demasiada vida aguanta Laxos está bien aguanta también Dominic en la línea de vida empiezan a llegar más y más espirros en toda la línea a fin en ese torno que aguanta hermano no que aguanta aguanta más que tú cuando aguantaba sus mentiras y ahora viene a intentar llevarse la limpieza de las líneas viene toda Alexa puede ser el Lord en mitad de vida toda Alexa toda Alexa ni We Perú que quiere llevarse la última de Laxos Stun vamos los integrantes de ni We Perú toda Alexa sí señores final final finalmente alcanza a acabar esta partida con 39 minutos uno a uno en el marcador uno a uno en el marcador que nos entregan estos jugadores mi estimado Fletch qué manera de contrarrestar un ataque tan peligroso que estaba generando el equipo de Infamous New Wave consigue concretar esta victoria New Wave encuentra como prácticamente quitarse de encima la ventaja que tenía el equipo de Infamous parecía total total victoria para Infamous Infamous deja de centrarse en la capitalización del Lord cometen el error de entrar directamente por la TF y esto es algo que les cuesta totalmente la partida por ahí la retribución cayó erróneamente por parte de los Kungla y termina siendo una salvada increíble Eros Eros con Faramis